Magallanes TV En Estados Unidos las cosas han salido bien Gracias a Dios hemos estado bien, hemos estado en salud Y hemos seguido bateando Vamos a tratar de De seguir con esas Con esas buenas acciones Aquí con Magallanes Veíamos tu desempeño con los gigantes de San Francisco En AA, buena cantidad imparable Se ve que se extendió ese buen momento en Venezuela Allá en Estados Unidos Veíamos una foto tuya también en redes sociales Con el manager Carlos García, un juego de estrella ¿Qué te dijeron los gigantes? Mira, estuvieron contentos El trabajo que hice allá Fue bastante bueno, de hecho puse una marca En carreras empujadas ahí en esa franquicia En AA Empate la marca de John Ron Y mira, estoy viendo bien todo el año A excepción de abril fue el único mes Que de verdad que fue bastante Lento para mí, de resto de verdad que bien Tuve con Carlos La oportunidad de compartir con Carlos ahí en el juego de estrellas En la casa de ellos Y mira, una bonita experiencia, todo el año En general fue bastante bueno, una organización nueva Y bueno, pude hacer el trabajo ¿Tuviste desempeñado en las esquinas del infil? Sí, primera y tercera Y al final jugué unos cuantos jueguitos en el right field ¿Alguna recomendación que te dijeron para que trabajaras acá? Eh, no, de hecho no Este, me imagino que pues seguir bateando Este, tratar de seguir con este Con este momento ofensivo que estoy viviendo Este, tratar de mantenerme consistente Y mira, este, esperar las oportunidades el año que viene Será Llegaste hoy y acá en Nostro Bernardo Pérez Hubo un juego de pretemporada entre Tigres y Magallanes ¿Cómo sentiste la gente que ya se ha reportado en el equipo? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo estuvo esa conversación? Mira, me recibieron bien De verdad que aquí el grupo, siempre lo he dicho Desde que me cambiaron aquí en Magallanes El grupo es bastante bueno La cantidad de peloteros que hay aquí El talento y la camaradería que hay aquí es bastante buena Este, hay algunos peloteros con bastante experiencia aquí en la liga Y están poniéndose a tono Este, los muchachos jóvenes Vi unos cuantos ahí que de verdad que Que se le ve mucho futuro por delante Y bueno, este, las piezas que se van a incorporar todavía Este, pienso que el equipo se ve muy bien Este, bastante sólido Lo más importante, siempre lo he dicho, es el picheo Y a medida que se vaya fortaleciendo Pues nuestros chances van a seguir aumentando Te veíamos hoy fajado acá Entrenando en varias fases de tu training personal Sabemos, nos comentaba Carlos García Que Tatotú, Ron y Sedeño se van a quedar acá ¿Hace cuánto no haces actividades relacionadas con el béisbol? ¿Y cuál va a ser ese plan a seguir en estos días En que el equipo va a estar girando en pretemporada? Mira, tenía unos 20... Unos 21 días Sin hacer ninguna actividad Este, hoy trabajé un poquito para la parte física Igual que ayer un poquito de gimnasio Este, también trabajé un poquito de bateo Solamente para soltar los brazos Y ir agarrando un poquito de ritmo Este, estos próximos días Este, vamos a trabajar temprano Creo que Ronnie va a estar aquí Y yo y algunos de los otros muchachos Este, bateando Parte ofensiva Agarrando un poquito de rolling Trabajando más que todo la parte física Yo creo que eso es lo más importante Tratar de fortalecer un poco más Para la carga que viene de aquí para adelante Usted es un hombre activo en redes sociales Una vez más, compártelo con la fanaticada Este, por Twitter M.Lizón18 Y por Instagram M.Tiburón El tiburón Que es Superman Que es magallanero Ustedes lo conocen Mario Lizón Por Magallanes TV Magallanes TV Magallanes TV M.Tiburón 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 Gracias.